Hola y bienvenidos a un nuevo video en TitoNature. En esta ocasión hablaremos sobre el terremoto del pasado 1 de enero de 2024 que se produjo en Japón, en una zona de alta actividad sísmica y se sintió en todo el país. Veremos imágenes de cómo ha sido y también hablaremos de qué son los terremotos y por qué se producen. Empecemos por el terremoto de Japón. Los daños causados por el terremoto han sido considerables ya que se han reportado daños en edificios y carreteras así como cortes de energía y servicios. Se informó de al menos 4 muertos y más de 200 heridos y también causó daños a la infraestructura crítica. Se reportaron daños en líneas eléctricas y telefónicas así como en plantas de energía. Esto provocó cortes de energía y servicios en todo el país. El gobierno japonés respondió rápidamente al terremoto y las autoridades desplegaron equipos de rescate y proporcionaron asistencia a las personas desplazadas. El gobierno también está trabajando para restaurar los servicios públicos y la infraestructura. Es probable que el terremoto de Japón tenga un impacto significativo en la economía del país ya que se estima que los daños causados por el terremoto superan los 10 mil millones de dólares. Este terremoto también afectará al turismo ya que Japón es un destino popular para los viajeros extranjeros. El gobierno japonés ha pedido a los ciudadanos que permanezcan alerta por la posibilidad de réplicas. Se espera que se produzcan réplicas durante los próximos días y semanas. El epicentro del terremoto se situó frente a las costas de Fukushima y Miyagi. Esto significa que el terremoto se originó en el fondo del océano, a unos 10 kilómetros de profundidad. La profundidad del terremoto fue de 10 kilómetros. Esto significa que el terremoto se originó relativamente cerca de la superficie, lo que hizo que los daños fueran más severos. La magnitud del terremoto fue de 7,4 en la escala Richter y se sintió en todo Japón, así como en Corea del Sur y China. Esto se debe a que el terremoto se produjo en una zona de alta actividad sísmica, donde las ondas sísmicas se propagan fácilmente. Ha causado daños considerables en edificios y carreteras, así como cortes de energía y servicios. Se informó de al menos 4 muertos y más de 200 heridos. El terremoto también causó daños a la infraestructura crítica, lo que provocó cortes de energía y servicios en todo el país. Pero, ¿sabían qué son los terremotos y por qué ocurren? No olviden suscribirse y dar like para más videos. Los terremotos son movimientos violentos de la Tierra provocados por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esta energía se libera cuando las rocas de la corteza terrestre se rompen o se deslizan. Se originan principalmente por el movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son grandes piezas de la corteza terrestre que se mueven constantemente. Cuando dos placas chocan, se deslizan una sobre la otra o se separan. Se acumula energía en la zona de contacto. Esta energía se libera en forma de terremoto cuando la tensión llega a un punto crítico. Los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, pero son más comunes en las zonas de alta actividad sísmica, como el Anillo de Fuego del Pacífico. La magnitud de un terremoto se mide en la escala de Richter. Un terremoto de magnitud 7,0 o superior se considera un terremoto importante. El terremoto más potente registrado en la historia ocurrió en Chile en 1960. Tuvo una magnitud de 9,5 y causó daños generalizados en todo el país. Los terremotos pueden causar daños a edificios, carreteras, puentes e infraestructura crítica. También pueden provocar tsunamis, deslizamientos de tierra e incendios. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un terremoto? Hay algunas cosas que podemos hacer para prepararnos para un terremoto. Tener un plan de emergencia familiar. Este plan debe incluir un lugar seguro para reunirse en caso de un terremoto, así como una lista de contactos de emergencia. Tener un kit de emergencia con alimentos, agua, medicinas y otros suministros. Este kit debe ser suficiente para durar al menos tres días. Familiarizarse con los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo. La mayoría de los lugares de trabajo tienen un plan de emergencia en caso de un terremoto. Informarse sobre los riesgos de terremotos en su área. Las autoridades locales pueden proporcionar información sobre los riesgos de terremotos en su área. Si ocurre un terremoto, puede ayudar a las víctimas de varias maneras. Siga las instrucciones de las autoridades locales. Las autoridades locales le darán instrucciones sobre qué hacer y dónde ir. Ofrezca su ayuda a los vecinos o familiares afectados. Puede ayudar a limpiar los escombros, proporcionar alimentos o agua. O simplemente, ofrecer su compañía. Done a organizaciones que están ayudando a las víctimas. Hay muchas organizaciones que están trabajando para ayudar a las víctimas de los terremotos. Los terremotos son fenómenos naturales que pueden causar daños considerables. Es importante estar preparado para un terremoto y saber qué hacer en caso de que ocurra. Los terremotos se pueden clasificar según su profundidad. Los terremotos superficiales se producen a menos de 70 kilómetros de profundidad. Los terremotos intermedios se producen entre 70 y 300 kilómetros de profundidad. Los terremotos profundos se producen a más de 300 kilómetros de profundidad. También se pueden clasificar según su duración. Los terremotos breves duran menos de un minuto. Los terremotos largos pueden durar varios minutos o incluso horas. Los terremotos pueden causar daños a la superficie de la Tierra. Estos daños pueden incluir grietas, deslizamientos de tierra e incluso tsunamis. Es importante estar informado sobre los terremotos y tomar medidas para prepararse para ellos. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar like para más videos.